...que ustedes están viendo, habrían sido protagonizadas por Laura y Francisco, imputados por el caso del profesor Nivaldo, tan solo unas semanas antes, hicieron un matrimonio, no fue ficticio, sino más bien simbólico, pero esto se contrapone exactamente con la que la misma imputada hoy día está diciendo que la relación iba muy mal antes de que ocurriera todo lo que pasó en Villa Alemana. ¿Quieren saber los últimos antecedentes relativos a eso? ¿Cuándo ocurre esta supuesta petición de matrimonio y qué antecedentes tenemos? Preste muchísima atención a la nota que a la vuelta conversamos. Sin duda soy otra mujer que espero haberte conocido a ti. Desde el principio se juraron amor eterno. En la cárcel se escribían cartas cada vez que podían. El intenso romance entre Joan Hernández y Francisco Silva parecía totalmente inquebrantable, al punto de que se iban a casar. Sí, aunque suene insólito, conocimos estas revelaciones con estas fotos. Registros nunca antes vistos en televisión que dan cuenta del potente amor que había entre ambos. Y escúcheme muy bien lo que les voy a decir, porque estas no son fotos del comienzo de la relación. Estos registros son justo un mes antes de que Nivaldo Villegas figurara como desaparecido, un mes antes de la muerte del querido profesor de Villa Alemana. El amor reinaba en sus corazones al punto de que Francisco, en un evento público, le hizo la propuesta. Y fíjese que ella habría dicho que sí, pero como dice el dicho, corto es el amor y bueno, no tan largo el olvido. De todo ha pasado en estos más de 160 días que llevan tras las rejas. Las cartas dejaron de escribirse, no les interesó seguir teniendo contacto y miren muy bien cómo se comportaron en la última audiencia en Villa Alemana. No hablaron nada, ni siquiera se miraron. La romántica relación entre Joana y Francisco aparentemente está irremediablemente rota. Pero escúcheme muy bien porque eso no es todo. Ambos perfectamente podrían haber terminado su relación y nada más. Pero fíjese que la cosa va harto más allá. Ahora, aparte de terminar, sus defensas están completamente opuestas. Cada uno peleando por salvarse ante un juicio que se anticipa bastante duro en su contra. Sí, mientras Joana alega inimputabilidad por trastornos psiquiátricos. Es plenamente persona sujeto a ser objeto de juicio ordinario, igual que Francisco Silva. Hoy día la defensa nuevamente trata de dilatar este procedimiento. El tribunal lo rechaza. Por su parte, Francisco pretende demostrar que sólo fue un cómplice de la macabra idea que planificó por completo su expareja. Ahora, según Francisco, ella sería la mente maquiavélica tras el horrendo crimen del profesor Nibaldo. Y él simplemente le habría seguido sus planes. Pese a todo, ella sigue alegando inocencia no sólo a través de su defensa. Se ha comunicado con su mamá para jurarle que es inocente. No me cree. Por favor, preste muchísima atención a esta carta que la misma Joana Hernández le mandó a su mamá. Madre mía, sé que en estos momentos lo están pasando muy mal por mi culpa. Sé que te he hecho pasar por los peores momentos de tu vida. Mamita, te juro por Dios que yo no hice esas barbaridades que se hablan en la televisión. Y lo poco que hice fue porque estaba manipulada y amenazada por Francisco. Tú sabes, mi viejita, cuánto quería Nibaldo. Y, si acompañé en todo a Francisco, fue por miedo. Sí, por miedo. Fíjese cómo le transfiere la responsabilidad a Francisco. ¿Qué mayor ejemplo de que el amor definitivamente se acabó? ¿Quién lo diría? Hicieron tres pericias psiquiátricas y todas le salieron adversas a los asesinos. ¿Qué espera? Yo le hago a usted, señor defensor. ¿Qué quiere? Venlos en el suelo. Y ese es el reclamo de toda la familia del profesor Nibaldo Villegas. Dicen que Joana y Francisco cambian constantemente sus estrategias para defenderse, pero mantienen un fin común. Dilatar todo el proceso legal con tal de hacer más y más tiempo. Ahora mire este otro extracto de la carta que la misma Joana le mandó a su mamá. Acá hay varios aspectos dignos de analizar, sobre todo desde el punto de vista de la relación entre ella y Francisco. Perdón por no haber confiado en ti cuando lo necesité, cada vez que Francisco me pegaba y amenazaba. Tú mejor que nadie sabe cómo Francisco era conmigo. Lo detallista y que con lo bonito que habla me terminaba dando vuelta y yo terminaba pidiendo perdón después de que él me golpeaba. Quizás es la primera vez que Joana se refiere a agresiones en su contra, golpes y amenazas que supuestamente habría sufrido por parte de Francisco Silva. Francamente, una relación que a la luz de los antecedentes que hemos conocido parece más tormentosa de lo que imaginábamos. Pero las estrategias de ambos imputados siempre han sido cambiantes. Entre audiencia y audiencia aparecen nuevos métodos para desarmar los cargos en su contra. En esta presentación de pruebas para el juicio, el abogado de Francisco hizo una y otra vez distintas peticiones para dejar elementos fuera, cuestionando todo lo que ha estado a su alcance. Esto no hizo más que alargar el proceso buscando la invalidez de cada una de las pruebas presentadas por parte de los querellantes. El juez rechazó cada petición, manteniendo prácticamente todas las pruebas presentadas por fiscalía. Algo que dejó relativamente conforme a la familia luego de una audiencia que se extendió por más de ocho horas. Existen no uno, existen tres informes psiquiátricos, dos del Ministerio Público y uno de la misma Defensoría Penal Pública, que señala que la imputada Hernández de Vicuña es plenamente imputable, sujeta de un juicio ordinario y que no existe ningún elemento que permita establecer la inimputabilidad de ella. Nosotros ya queremos paz, pero queremos justicia y queremos la verdad, aunque sea dolorosa. Nosotros queremos pasar por el proceso que pasó mi hermano por amor, por amor. En cuanto a su consulta de que si hubo o no medidas dilatorias, para bien o para mal, son procesos que se deben cumplir, son trámites que la ley establece. Como señalaba el fiscal en el curso de la audiencia, los desimputados tienen derechos, los defensores están para que ellos ejerzcan los derechos, así como nosotros estamos, para que se respeten los derechos de las víctimas, en este caso que es la familia del profesor Nivaldo. Abogado, ¿podemos conversar un segundito, por favor? ¿Podemos conversar un segundo? Bueno, ahí vemos como una vez más el abogado de la defensa se retira sin hablar con los medios. Pero eso no fue lo único en esta última instancia. De hecho, uno de los intentos más radicales fue pedir la inhabilitación del juez, recurso que, aunque usted no lo crea, el tribunal aceptó. Entendíamos que el tribunal no había adelantado opinión respecto de ningún aspecto, simplemente había resuelto negativamente su solicitud de suspensión. Es una verdadera teleserie que pareciera de nunca acabar, porque además, con este tipo de recursos, el inicio del juicio se aplaza cada día más. Mientras la familia del profesor Nivaldo Villegas solo quiere saber la fecha en que empezará el proceso que tanto han estado esperando. Nosotros queremos cerrar este capítulo muy doloroso en nuestra vida, porque hay niños que ellos tienen que hacer su vida normal. También apuntamos a eso, para que después todo esto se borre de lo que ha pasado. Frustración absolutamente comprensible. Todos los integrantes de la familia están desesperados y no pueden hacer más que esperar. Eso mientras Joana y Francisco continúan con su drama amoroso y de manera paralela, buscan disminuir la pena todo lo que la ley les permita. Una situación que nos impresionó a todos y que usted lo está viendo en su pantalla. Tan solo unas semanas antes de lo que pasó con el profesor Nivaldo, Francisco le pide matrimonio a Joana. Imágenes que no habían aparecido, sino hasta ahora nos está acompañando. No, no, no se sabía hasta ahora. Y nos está acompañando Vilba Villegas, su hermana Laura, sobrina, y también Leandro, que es hermano del profesor, porque queremos conversar de esto. Y Vilba, me gustaría también empezar contigo, pero también para conversar de esa fotografía. ¿Por qué ustedes deciden, primero ustedes reciben esa fotografía, por qué decían hacerla pública? ¿Qué es lo que ocurre ahí, si nos puedes relatar lo que sabes? Bueno, esa fotografía llegó a nuestras manos. Hay mucha gente que da información, pero a nosotros nos gusta ir con la verdad. Aquí ella estaba haciendo un doble juego, porque a mi hermano le estaba diciendo que él la golpeaba, que ella estaba arrepentida de estar con este hombre, que ella quería volver a formar una familia con mi hermano. Entonces todo el tiempo llegaba así a la casa, que estaba arrepentida, y le demostraba que iba a cambiar, pero no era así. Claro, había una historia paralela completamente, pero Matías, esta historia acá, él decía que ella lo manipulaba, pero como parte, yo no había visto nunca estas imágenes en un evento que al parecer es público, porque hay hasta un micrófono entre medio. Aquí evidentemente se produce una contradicción. Por una parte, Joana dice que la relación iba súper mal, ahí ustedes me van corrigiendo si me equivoco, pero por otra parte aparecen estas imágenes, que son solo unas semanas antes del homicidio del profesor, en donde Francisco le pide matrimonio a Joana. Entonces, probablemente hoy día la familia lo que más le impresiona es finalmente este doble estándar, una vida completamente paralela, como si se tratara de personas distintas. Le pide matrimonio y ella acepta. Y aparentemente acepta, e incluso hace una especie de ceremonia, ¿cómo se llama cuando no es real? Una ceremonia simbólica. Simbólica. Entonces, y eso, ¿viste paciencia de quién es, Laura? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se produce esto y dónde ocurre? Porque da la sensación que es como en el trabajo, como en una cancha. No, mira, yo me voy a reservar igual el lugar de donde ocurre esto, pero él le pidió matrimonio. Frente a más gente igual. Claro, había mucha gente, hizo como parar todo el tema que había ahí, pidió micrófono, le cantó una canción. No, se fue con show. Y le pidió matrimonio, claro, delante de mucha gente. Sí, y eso a nosotros, por eso se muestran estas fotos, porque ella no se ve ahí una mujer que está pasando por algo, violencia, se ve muy tranquila, feliz. O sea, dijo que sí. Y él tampoco se ve como una víctima que lo estuvieran obligando a pedirle matrimonio. Él se inclina. Exacto. Yo veo que están como en una, me imagino que es como una cancha, un colegio, e interrumpen la celebración para pedirle matrimonio, para que fuera con show. Porque además había un micrófono entre mí, entonces claramente entiendo el resguardo de no querer decir con quién estaban. Pero Marcela, fíjate en estas imágenes, porque un poco dan cuenta de una historia de amor, más que una historia de violencia, que es en el fondo la postura que está tratando de darle a entender a la gente y también a la justicia, la defensa de estas dos personas. No, una historia de amor totalmente, como que mina en esta pedida, ¿verdad? Con el anillo ahí y... Como totalmente romántico. Totalmente, sí, totalmente romántico. ¿Ustedes sabían de esta situación o se enteran hace poco? No, nos enteramos hace poco. Claro. Sí. ¿De la petición de matrimonio? Bueno, hay mucha gente que da información, que nos quiere ayudar y se nos mandaron a nosotros, se comunicaron y mandaron estas fotos diciendo que esto había sido un tiempo antes de que ocurriera. Leandro, tú estás mirando atentamente esas imágenes. ¿Qué es lo que te pasa a ti cuando las viste por primera vez estas fotos? No, tanta raya, porque ella en ese momento, en esta vida, es la esposa de mi hermano. Claro, sí, claro. Y está casada con mi hermano. En ese entonces también lo estaba. Entonces yo no sé si el anillo es... Ya cuando mi hermano lo tenían condenado ya y planificado todo, porque es raro. Si ella estaba casada, ¿por qué hace ese tipo de situación? Y como te digo, yo pienso que esa debe haber pasado. Pero ¿sabes qué es lo que parece raro, Leandro? Porque esto es público, no es algo entre ellos dos. Entonces estaba casada. Está casada. Estaba casado tu hermano, pero aquí parece que mucha gente obviamente estaba enterada de esta relación paralela. Correcto. Correcto. Ahora, ¿por qué también mostramos la foto? Porque nosotros desde un principio le hemos dicho a todos que cuidado con ella porque son mentirosos, son manipuladores. Y esta foto nosotros que teníamos la mostramos ahora para demostrar cómo nuevamente está manipulando, haciéndose la víctima en la carta que manda, de que la golpean y todo. Ahí tienen la realidad. Esa carta, Matías, es una carta que le envía ella a su mamá, ¿no? Es una carta actual. Sí, pero le escribe a su mamá desde adentro del recito penitenciario en el que está recluida, contándole que, primero, yo nunca había hecho nada de las cosas que la televisión dice que yo hice. Es lo primero como lo más impresionante. Y además la relación que tenían ellos era bien especial porque finalmente en redes sociales había mucho amor. Vemos las imágenes, la fotografía de esta petición, también mucho amor. Pero por otra parte también dicen que hay peleas, que no se llevan bien. Esta es una forma, estamos viendo de amor, tranquilidad, como lo viste tú en la audiencia. Es que yo creo que ahí es súper específico. Lo veíamos ahí en la nota, hicimos incluso un paralelo respecto de cuál era su actitud. Primero, ellos han cambiado su aspecto físico considerablemente. Se reúnen este viernes en una audiencia que se llama Juicio Preparación. En el fondo es la antesala al juicio en su contra, que se va a producir dentro de los próximos días y que además durante esta jornada se va a saber cuál es la fecha del inicio. Pues bien, se reúnen en esta audiencia. Y por primera vez, o esa es la sensación que me da a mí, ellos como que no se pescan. Como que entran y en ningún momento se miran, no tienen ningún tipo de contacto, cosa que nosotros sí habíamos evidenciado en otras audiencias en las que había, no conversaciones, porque ustedes saben que tienen prohibido hablar entre ellos, pero sí había miradas, sí había algún tipo de contacto visual, por último. En este caso, fíjense que lo pueden ver ahí ustedes en imágenes, ni siquiera se pescan, no se miran, no se hacen ningún gesto, no hay ningún tipo de contacto. Entonces, a lo mejor la actitud que hoy día están presentando... ¿Ese es Johanna? Sí, la que está de espalda, la que nos está dando la nuca, digamos, es Johanna, y el hombro que se ve al fondo y que ya se va a alejar un poco la cámara es el... Pero espérate, aquí está yo. Es Francisco, vamos para acá, sí. Y están al lado, están separados por ese señor de anteojos, ¿no? Sí, este señor de anteojos es el abogado de él, y el abogado de ella es este señor que está acá. Pero fíjense, ahí sí podemos congelar a lo mejor la imagen, fíjense que él, Francisco me refiero, siempre está mirando al piso. Nunca la mira ella. Nunca mira hacia adelante y mucho menos la mira ella. Y en el caso de Johanna, Johanna tiene algo especial y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, Johanna tiene un movimiento como una especie de tic nervioso que yo no lo había visto antes, me da la sensación que es nuevo. No, no le va a bajar como a Francisco que le diga. Me refiero a que tiene una actitud distinta, yo no sé si tiene que ver con las mismas posturas que ellos intentan demostrar en el fondo para probar sus cambios. ¿A qué te refieres con una actitud distinta? Porque, a ver, siempre ha habido contacto entre ellos dos en las audiencias, no verbalmente porque no pueden conversar, pero sí se miraban. Esto que ustedes ven acá es la primera vez que ocurre. No, pero tú dijiste, ella tiene una actitud distinta. Sí, ella tiene una actitud, ella tiende como a mover los hombros, yo no sé si ustedes se fijaron en algún momento, mueven los hombros de una manera bien especial. Las cámaras no lo registran porque legalmente la prensa está autorizada a solo estar durante los primeros tres minutos o cuatro minutos de la audiencia, que es cuando se presentan. Entonces no se logra y después se prohíbe las grabaciones. Pues tú te quedaste. Yo me quedé todas las, nosotros estuvimos las ocho horas de audiencia dentro de la sala. Y como sensación que te dio de ti, ¿tú dirías que acá hay un quiempre total entre ambos? Esta relación está absolutamente desarmada. O sea, nosotros lo conversamos en algún momento, de hecho Pamela Lagos también nos dijo que ella creía que aquí no había amor, que era una relación más bien obsesiva, qué sé yo. Pero ni siquiera esa relación obsesiva existe ya, porque por una parte ella y su abogado intentan probar que actuaron por influencia de Francisco, es decir, mediante la obligación, con violencia, con amenazas, con golpes. ¿Cómo y a quién era el más malo? Exactamente. Y por otra parte Francisco, junto a su abogado, pretenden demostrar que él solamente fue cómplice del crimen. Matías, tú hablabas de los tics de Joana. Sí. Pero lo que más nos sorprendió en una de las audiencias anteriores era los movimientos supuestamente involuntarios que tenía Francisco, que era una especie de... Erráticos. Una cosa así. Sí, a veces era show con Vigino. Constantemente. Claro, finalmente no sabemos si era un show o era algo que él tenía. O sea, no lo hizo nunca más. Eso te quería preguntar. ¿Ahora estaba con lo mismo? Ellos están absolutamente tranquilos. Esos movimientos erráticos que vimos en esta audiencia, y que lo está viendo usted ahí en su pantalla, nada de eso se repitió. Eso no ha vuelto a ocurrir. Ahora, de hecho, yo me acuerdo que nosotros estuvimos en esa audiencia presente y esos movimientos duraron, y a nosotros igual nos llamaba la atención, hasta que su abogado se le acerca y le dice algo al oído y se le tiene. Y ya hay parado, claro. ¿Y no será que esto que está haciendo ella es un poco como para... ¿Lo mismo que él? Claro, como para avalar esta inimputabilidad que ella está diciendo por trastornos psiquiátricos en una vez. Es que eso es lo que pretenden demostrar. Pero aquí hay algo súper llamativo. A ella se le han realizado tres. No uno, no dos. Tres peritajes psiquiátricos. Dos peritajes que pidió la fiscalía, y un tercero que pidió su propia defensa. Pues bien, los tres peritajes psiquiátricos arrojan que ella es perfectamente imputable. Imputable. Imputable, absolutamente. Y no sirve nada que haga ningún movimiento, Diego, y ya se hicieron esos peritajes. Ahora, estas son las comparaciones de las audiencias. Sí, sí. Veamos aquí, tenemos las imágenes de ambas, y que llaman poderosamente la atención cuáles son las actitudes. ¿Qué te llama a ti la atención? Primero, primero, acá nosotros podemos ver en este tipo de audiencias que son... Lo que hicimos fue compilar las últimas, no solamente una, pero que pudiésemos ver la variación de varias. Acá ellos tienen contacto visual, ellos se miran, y están absolutamente inquietos. Nunca se mostraron tranquilos. A diferencia de las audiencias, de la última audiencia que ocurrió el día viernes, esta preparación de juicio oral, en donde primero están súper tranquilos. Ninguno se ve exaltado, nervioso. De hecho, ya están yendo a la audiencia sin la protección que nosotros veíamos al principio. No sé si recuerdan los cascos, los chalecos antibalas. Bueno, pues bien, ahora eso ya no ocurre, y además no se miran, ni siquiera por un momento. ¿Y en la última se miraron? En esta última no, esta última fue el viernes. ¿Quién miraba quién? Anteriormente, y aquí yo creo que usted me puede corregir, porque no sé si estoy del todo seguro, pero a mí me da la sensación de que Francisco miraba a Joana más que ella a él, pero no estoy diciendo como que estaba toda la audiencia así mirándola, pero sí habían como que se cruzaban las miradas. ¿Vilma, tú notas técnicas? ¿En qué coinciden ustedes antes, las de antes? Bueno, claro, en las primeras audiencias, me recuerdo de que él estaba llorando y ella sacó un pañuelo desechable y le pasó a él. Ah, a ese nivel de... ¿Pero no podía decirle nada? No, nada, nada, nada. Y ahora, no, no se miraban mucho, pero en la audiencia última, porque como recuerdas tú que cuando había un receso, tenían que retirarlos, y después entraban. Claro. Entonces, ahí, él la miró. ¿En algún momento? Hubo... Claro. Eso yo no lo vi. No lo vi. En la audiencia de este viernes recién. A ver, Leandro, si te escuchamos. Yo en el sector que estaba, yo vi que sí se miran. ¿Sí? Sí se miran. Y hay un momento que el abogado, que está entre medio de los dos, se echa para atrás, y los dos se miran, y a Francisco le dice, te amo. Te amo. ¿En serio? Yo les quiero explicar... Y se miran y sonríen. Les quiero explicar que físicamente la familia del profesor está al... No está detrás de ellos como está la prensa, sino que nosotros no alcanzamos a ver eso. Y le dice, te amo, con qué cara, con qué expresión. Porque nosotros, desde la prensa, donde estamos nosotros, no alcanzamos a ver eso, porque estamos justo detrás. Ustedes quedan atrás de ellos. Yo aquí, al otro lado, yo los miraba cruzados. Claro, claro. Pero es sin sonidos, es sin la voz solamente. ¿Y cómo responde ella frente a ese te amo? Ellos sonríen nomás. Sonríen. Sonríen. Ahí voy yo al tipo de maldad que tienen ellos. Y la manipulación. Y la manipulación. El creamos también. Imagínate, yo digo, los abogados defensores como son, que han usado todo tipo de argumentos, hasta básicos, y bajo calibre, encuentro yo, no han logrado lograr que ellos muestran arrepentimiento. Nada. Entonces, imagínate, ellos, lo seguro, que están de ellos y pensando que todos somos tontos. Leandro, y a ti como hermano de Nibaldo, cuando viste eso, ¿qué te pasó cuando ves que estas personas se siguen comunicando y se siguen dando ese tipo de mensajes? Es que ella da rabia. Da rabia porque ella, es que ellos piensan que son inteligentes ellos. Ellos piensan que son inteligentes y que nosotros no nos damos cuenta. Pero no, pues ellos lo que hicieron fue la estupidez más grande que podía nacer una persona. Entonces, da rabia en eso, pero sabemos que vamos bien. El juicio, o sea, el... Y el otro día fue súper largo. Para nosotros fue prácticamente una tortura más en la familia. Imagínate, todos ustedes que estaban ahí viendo lo largo que fue, los argumentos que usaban de defensa, por ejemplo, de los derechos humanos por ellos, por ellos, los abogados de, olvidaban que mi hermano fue asesinado y todo el daño que le hicieron a él. Todo lo que hicieron, Leandro, y es súper complejo porque finalmente estas miradas que desencadenan en cualquier familiar del profesor, que evidentemente lo ve y dice, oye, impresionante, no coinciden con lo que les quiero mostrar a continuación. Por favor, presten mucha atención porque esta es una carta que Joana le habría enviado a su madre. Le estoy hablando de algo que fue conocido hace poco y fue la semana pasada recién que se hizo conocido y nosotros se lo queremos mostrar hoy día porque además accedimos al texto que es lo que ella le dice a su mamá, por favor. Leámoslo para que vayamos entendiendo cuál es la postura que tiene Joana frente a su mamá. Madre mía, sé que en estos momentos lo estás pasando muy mal por mi culpa, sé que te he hecho pasar por los peores momentos de tu vida. Mamita, te lo juro por Dios que yo no hice, que yo, ojo, no hice esas barbaridades que se hablan en la televisión y lo poco que hice fue porque estaba manipulada y amenazada por Francisco. Es muy categórica, dice yo no hice todo lo que se ha hablado en la televisión. Pero después dice lo poco que hice, ¿de qué estamos hablando? No, porque hay una incongruencia. Ahora, este párrafo termina de la siguiente manera. Tú sabes, mi viejita, ahí lo vamos a revisar, pero fíjense que tú sabes, mi viejita, cuánto quería Aníbaldo y se acompañé en todo a Francisco fue por miedo. Ella está dándole a entender a su mamá que Francisco la trataba mal, que Francisco la obligó y además hay una incongruencia porque dice que yo no hice nada de lo que aparece en la tele. Pero hizo un poco. Pero hizo un poco también. Entonces, la pregunta es ¿cuál es ese poco? Según ella, ¿qué es lo que estaría dispuesta a decir? ¿Qué hizo? Pero cuando dice, mi viejita, ¿cuánto quería Aníbaldo? Y las imágenes de la petición de matrimonio recién. Que fue un mes antes o uno o dos meses antes de lo que pasó. Una situación, Laura, que yo me imagino que a ustedes también les choca porque no solo habla de una incongruencia sino que de una frialdad que no tiene límites, parece. Ella solo se justifica, ella ahí nomás se está justificando, está tratando de evadir la situación pero es fría esa cosa. Es una carta para mí porque solo piensa en ella. Ni siquiera nombra a sus hijos tampoco. ¿Y qué te pasa a ti con las fotos? Con las de matrimonio, ¿no te preguntamos a ti tu impresión por eso? Mira, yo... No sé, para mí eso es un descaro total porque lo que yo pienso de esas fotos es que ellos ya tenían planeado hacer lo que hicieron con mi tío. ¿En ese entonces? Sí, sí, yo pienso que ellos ya tenían en su mente hacer lo que hicieron y eso fue como para terminar su... cerrar un poco de lo que tenían planeado hacer con él. O sea, yo te pido matrimonio, vamos a estar juntos porque después de que hagamos esto nosotros vamos a seguir estando juntos. Eso es lo que yo pienso de esa foto. Yo a mí cuando me llegaron yo dije al tiro esto... Ellos ya tenían planeado deshacerse de Nivaldo. Laura, y viendo la foto, ya conocemos tu impresión y que es súper chocante, y ahora ver el contenido de la carta, ¿te parece que Johanna sigue en un juego de manipulación, de provocación también? Sigue burlándose, sigue burlándose de la comunidad. Es evidente que esta carta se iba a hacer pública. Sí, es que ella eso lo sabe. Entonces, para mí es una burla. Es una burla. Ella se burló desde el primer momento porque ella si hubiera estado tan arrepentida después de que hicieron lo que hicieron, ella... Porque también la policía... Dicen, ellos aportaron a la investigación. Ellos en ningún momento aportaron porque ellos no se fueron a entregar. Ellos solamente ya cuando estaban pillados, cuando ya tenían todas las evidencias, las pruebas, a ellos los llevaron presos porque eran los culpables. Y los fueron a buscar a la casa. Claro, los fueron a buscar a la casa. Ellos nunca dijeron... Ella nunca fue y dijo yo... Maté a Anibaldo en conjunto con Francisco. No fue así. Entonces, siempre ha sido esto una manipulación. Laura, y la carta que dice y lo poco, no hice nada, pero lo poco que hice, ¿a qué se estará recibiendo ella? Bueno, no sé, yo pienso que como ella lo citó a su casa, compartieron, lo drogó, pero ella participó en... Como que hasta ahí nomás. Claro, es que eso es lo que ella da a entender porque como que ella, claro, hizo, lo preparó, todo para que después llegara y hiciera lo que hizo, pero para nosotros los dos hicieron todo, porque una persona para mí no es como para hacer todo lo que ellos hicieron con el cuerpo de mi tío. Laura hablaba también de que esta carta es completamente fría, digamos, vacía, sin un contenido sentimental, emocional, digo. ¿Tú crees que efectivamente es una carta que es eminentemente estratégica? Estratégica, sí. Yo encuentro, yo no la encuentro sentida, yo la encuentro fría. Ahora, hablando de que yo, Leandro dice que él le dice te amo, yo también, es porque cuando están leyendo lo que hicieron, ella mueve la cabeza o asiente, ¿me entiendes tú? Entonces puede ser que él también la esté jugando para que ella no hable todo lo que tiene que decir. ¿Como contándole instrucciones? Es como una estrategia de él, me da la impresión. Pero ¿cuándo hace que sí o cuándo hace que no? Claro, cuando dicen que mi hermano lo asesinaron de una arma corta punzante como en el pulmón, por acá por delante. Entonces ella dice que no es así. Yo creo que hay una contradicción importante ahí porque finalmente, y no sé qué opina usted, Vilma, porque ella en la carta dice que la relación era mala, que le pegaba y que prácticamente la obliga a hacer lo poco que hizo. Pero ¿qué es lobo? no, no,